bueno muchos días ha llegado el día de vamos a decir a las niñas que estamos esperando me ve que van a tener un hermanito la verdad es que hemos tardado por lo que os comentamos porque primero queríamos ver que la eco todo iba bien bien ya me entendéis y también queríamos coger una cosita para darle la sorpresa y decírselo y que ya no entendiese mucho mejor lo que es el proceso que luego lo veréis pero vamos a hacerles una así una noche muy guay para ellas y le vamos a preparar un baño súper chulo luego vamos a cenar pizzas que a ella les encanta bueno a nosotros también obviamente pero así como una noche un poquito más especial y luego vamos a hacer como una tiendecita de campaña y luego ya le vamos a dar la sorpresa que va a ser súper chulo para decírselo así que nada vamos a ello dijimos que habíamos comprado un par de cositas en LATS y una de esas era esta bombón para las chicas que siempre nos gusta comprar una cosa de estas que además les gustan a ellas un montón sí es que son súper divertidas así que Nia dásela a la tata dásela a Martina sí 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 hola sale como pompita pompita de colores mía que es ahora 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 espérate cariño mira qué colores hay hay amarillo hay azul hay verde hay rosa ahí como ¡Ahhh! Mira, niña. Yo. No, yo. Yo me estoy sacando las manos. ¡Ay! Turno de... Un bebé. La segunda, niña. Un bebé, un bebé. Un bebé. Y chicas, después del baño vamos a ver una película Disney, vamos a ver un canguro súper duro. Ah, si es de Disney. Sí, es de Disney. Menudo planazo estamos teniendo esta noche, chicas. Mami, mami. Venga, mía, cepillárselo dientes. Toma. 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 Ya está. Amigo se va a poner la cara contenta cuando termine. A ver. Uy, qué caras. Ven aquí que te ayudo. Ay, la lengua. A ver, a ver. Te ha salido la cara contenta. Amigo. Eso es que te has cepillado súper bien los dientes. Ay, cuida mía, mía. No, no, no. Voy a pasar los pasos de baile, de clase de bailarines, ¿vale? Venga, a ver cómo bailas. Es que Martina quiere ir a clase de ballet. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y también quiero irme a gimnasia. A gimnasia. ¿A gimnasia rítmica o a baile? Es que a gimnasia rítmica van sus primas, ¿verdad? Sí. ¿O quieres ir a ballet? Sí. Porque este año, ¿verdad? Cuando empiece el cole, vamos a apuntarle a lo que ella quiera. Sí. Pero tiene que hacer, pues, una actividad. Sí. Mira. A ver. A ella le gusta la gimnasia rítmica por sus primas o ballet. Uy, qué bien lo haces, Martina. Para este. Uy. Uy. Sí. ¿Y tú? Y mira esto, que todavía me lo enseñaron mi profesora. Mira, mira. A ver. A ver cómo lo haces. Que puedo hacer esto. Subes una pierna, otra pierna y eso. Él también. ¿Y te has metido ya a la cama? Sí, 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 sí. ¡Ay, ya lo rico! ¡Ja, ja! ¿A ver? A ver, mira, mira. Mira esto. Esto se va a hacer siempre a la cama. ¡Ah, qué bonito! Te has metido. Bueno. ¡Ah, qué bonito! Uy, pero si vienes con cara de enfadada No es por ahí, Marti Por aquí ¿Es por ahí? No, sí, por aquí, por aquí, por donde va la tata Métete A ver, mamá Pero si no te tienen ni que agachar Prácticamente, mira Está antipanda Espera, Marti, ahora lo abrimos juntos El libro Oye, chicas ¿Sabéis una cosa? Sí Tenemos que contar algo Algo súper importante para nuestra familia Vale Algo muy, muy, muy importante Y creo que te va a hacer mucha ilusión, Martina A la tata no se va a enterar mucho Lo que tenemos que contaros Está relacionado con esto ¿Vale? La historia de las dos ¿Vale? Así que Mía, vete más Vete más para atrás, cariño Ponte cómoda Abraza al muñequito Y os la contamos Me parto con sus caras Y os la contamos, ¿vale? La vente Chicas Yo quiero las dos ¿Vale? Venga Venga Vamos a verlo, chicas A ver Mía Atenta, cariño Mirad, chicas En el primer mes Erais una cosita diminuta Como una perla Dentro de una ostra En la playa soleada ¿Veis? ¿Cómo erais? Un caracol ¿Cuando teníais un mesecito de gestación? Un caracol ¿Así? ¿Así eras tú? Mía Es un caracol Es una concha No, es una concha Una concha como la cogía un canarón Sí Qué bonito, ¿verdad? Mirad cómo erais en el segundo mes En el segundo mes Erais como una cereza El corazón de la tía muy deprisa ¿Has visto qué chiquititas erais? Aquí en la tripita de mamá Aquí, aquí, aquí en la tripita de mamá ¿Estabais? A mí me gustaba cuando hacía de pequeño ¿Sí? A ver, la siguiente ¿Listas? ¡Ay! ¡Y ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Martina ¿Qué es, Mía? Un bebé ¿Qué es? Pepe Un bebé Es un bebé Y estamos en el tercer mes de gestación El tercer mes que pasasteis en la barriguita Cuando teníais tres meses Uy, que bebé más chiquitito Mira cómo le voy al mar Y así, así, así de chiquititos erais Y tú me cogías en el mar Sí, estabais como en el mar En la tripita Dentro de agua Le pegas besitos, Mía A ver el cuarto ¿Para qué va a hacer Mía? ¡Hola! ¿Lo ves, Marti, cariño? Tú también eres una besucona ¿Qué es? Otro bebé ¿Qué grande es un bebé en el cuarto mes de gestación? Mirad qué grande es así Mira, como una manita Sí Este va a ser súper bonito Ya veréis Espera ¡Yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Qué bonito, chico! 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 ¡Ay, me la como! ¿Qué te voy a comer? ¿Te gusta el cuento, Mía? ¿Mucho? Pues ya verás este A ver, a ver, a ver A ver, que te abre Martina ¡Pasca! ¡Vamos! ¡Guau, papá! Se está chupando el dedo ¡Se está chupando el dedo! En el séptimo mes Eres como una malmota dentro de la madriguera Cuando te entraba a sueño Te chupabas el pulgar Y te acunabas Pero deja darle besos al cuento ¡Oh! Al octavo mes Mira ya qué grande Ya veréis ¡Guau! ¡Es el bebé más grande! ¿Qué? ¡Es carbo! ¡Es carbo! ¡Es carbo como al abuelo! ¡Es carbo como el abuelo! ¿El noveno es? Yo, yo, yo El noveno es el último Que se está en la tripa Va a salir un bebé muy grande, ¿vale? Vale, a la de una A la de dos Y a la de tres ¡Guau! Ahora se puede romper Se puede romper la casa Sí, se puede romper esta casa De lo grande que es Sí, ¿verdad? Sí ¿Y qué hay detrás del bebé? Pepe Una luna Una luna Aquí, mira, ¿lo ves? El noveno mes Ya está a puntito de nacer Y de salir de la barriguita de mamá ¿Qué sabéis? ¿Sabéis por qué os hemos enseñado este cuento? No ¿No? ¿Tú lo sabes, Mía? Sí Pero no lo voy a contar Pues es ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Es El bebé Vais A A Tener Me está vacilando Sí Porque vais a tener un hermanito ¡Woo! ¡Woo! Marti, que vamos a ser uno más ¿Te mueres? ¿Te remueres? Sí Corre, dale un abrazo a mamá Y tú también, vamos Vamos a darle un abrazo a mamá Pero sí, yo no entiendo lo que está pasando ¡Woo! ¡Woo! Vamos a ser uno más ¿Estáis contentas? Sí ¿Qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? Dímelo y cómo quieres que se llame ¿Qué quieres que sea? Niño o niña Niña ¡Niña otra vez! ¿Otra vez otra niña? Sí Y Mía pasa Me habéis cambiado Me habéis cambiado Me voy ¿Estás contenta? Sí ¿Tienes otro hermanito? Sí ¿Como Mía? Sí Voy Por lo tanto Desde la de Oatos Es 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 2 1 1 2 ¡Gracias!